y obviamente todo el sistema de armado del piano de cola es especial así que bueno, se los voy a mostrar un poquito en detalle para ver de qué se trata este Jepneyer lo que yo llamo el basamento, el desarrollo y el remate donde ya va a apoyar el piano, donde se asienta un corte también fantástico de este piano vaya, así es elegante, ¿no? hola amigos de Pianos de Nuevo Piano, ¿cómo están? hoy les voy a mostrar un piano fantástico, un Jepneyer Model D un cuarto de cola, en este caso no es como ningún Model B de Pechstein ni ningún Steinway Model D, sino que es un Jepneyer Model D en este caso, un cuarto de cola el caso especial de este piano, como siempre decimos en nuestros pianos de cola y en los pianos especiales que mostramos tiene que ver en muchos casos con el estado, la terminación y etcétera, etcétera, etcétera pero en este caso en especial es porque lo terminamos con poliuretano, ¿sí? el poliuretano es un material bastante complejo de trabajar primero porque necesitamos cabina la cabina de pintura la tenemos preparada para trabajar con lacas y cosas un poquito menos sintéticas y obviamente el poliuretano, la composición química es bastante, bastante invasiva para todo por eso es que se demora y sí es un trabajo bastante, bastante largo de casi tres meses haciendo otros pianos, obviamente pero bueno, se hizo un poquito más extenso que lo común un Jepneyer con una terminación especial, ¿sí? por esto de la terminación de profundidad que da esta laca especial y eventualmente terminamos con un piano que ameritaba también un trabajo especial porque era un piano de muy buena calidad y en excelente condición en este caso hicimos una restauración cuasi completa, ¿sí? un full restoring como decimos nosotros con un trabajo de arpa obviamente en excelente condición un reencordado completo en este caso y obviamente una regulación completa y una máquina en una condición impecable, ¿sí? nos gusta cuando nosotros entregamos un piano de cola hablar de esa condición impecable porque para el piano de cola y para los trabajos profesionales eso es muy importante más allá de que el piano luego lo toque una persona que recién empieza a nosotros eso no nos importa nos importa que el piano esté en excelente condición porque uno nunca sabe, como siempre decimos quién va a venir, quién va a probar ese piano así que siempre, siempre buscamos el mejor de los mejores para hacer este tipo de trabajos porque si no no tiene sentido me meto ahora sí con este piano en particular, ¿sí? nos vamos a encontrar con un piano 54.000 de serie con lo cual da un piano bastante avanzado en el tiempo de Jett Mayer los pianos Jett Mayer tienen una condición linda siempre de buen sonido el sonido de Jett Mayer es realmente buscado, ¿sí? tengo recuerdos de pianistas que me han dicho Bruno, quiero comprarme un Jett Mayer, sí, intuitivamente porque mi profe de piano tuvo un Jett Mayer me hace acordar a un amigo, un gran amigo de la casa Pablo Zernik que le mando un abrazo si está viendo este video de este Jett Mayer especial, ¿sí? por esto de la terminación de profundidad así que da esta laca especial y eventualmente terminamos con un piano que ameritaba también un trabajo especial porque era un piano de muy buena calidad y en excelente condición en este caso hicimos una restauración cuasi completa, ¿sí? un full restoring como decimos nosotros con un trabajo de arpa obviamente en excelente condición un reencordado completo en este caso y obviamente una regulación completa y una máquina en una condición impecable, ¿sí? nos gusta cuando nosotros entregamos un piano de cola hablar de esa condición impecable porque para el piano de cola para los trabajos profesionales eso es muy importante más allá de que el piano luego lo toque a una persona que recién empieza a nosotros eso no nos importa nos importa que el piano esté en excelente condición porque uno nunca sabe como siempre decimos quién va a venir quién va a probar ese piano así que siempre, siempre buscamos el mejor de los mejores para hacer este tipo de trabajos porque si no, no tiene sentido me meto ahora sí con este piano en particular, ¿sí? nos vamos a encontrar con un piano 54.000 de serie con lo cual da un piano bastante avanzado en el tiempo de Jett Mayer los pianos Jett Mayer tienen una condición linda siempre de buen sonido el sonido de Jett Mayer es realmente buscado, ¿sí? tengo recuerdos de pianistas que me han dicho Bruno, quiero comprarme un Jett Mayer sí, intuitivamente porque mi profe de piano tuvo un Jett Mayer me hace acordar a un amigo un gran amigo de la casa Pablo Zernik que le mando un abrazo si está viendo este video de este Jett Mayer que la primera vez que me vio me dijo mi profesora de piano tenía un Jett Mayer y yo quiero ese mismo Jett Mayer a primera impresión no vamos a dotar nada en especial inclusive tenemos un piano de 85 notas y no de un 88 pero, pero, pero como siempre digo no es un resultado de búsqueda, ¿sí? no buscaría un piano porque sea 85, 88 sino porque obviamente el piano justifique justifique esa búsqueda, ¿sí? un marfil completamente original de fábrica, ¿sí? cosas que empiezan a hablar del piano y eventualmente un toque muy, muy lindo, ¿sí? un peso medio estamos hablando de aproximadamente 9 gramos ya de tecla una tecla pesadita de estudio linda, ¿sí? un cuerpo de piano muy, muy sólido sólido pero para eso vamos a invitar a una amiga a tocar un poco el piano y vamos a ver qué le parece vamos a escucharlo y vamos a escucharlo Bien, ¿qué les pareció? Se toca bien, ¿no? Bueno, realmente cuando mostramos este tipo de pianos en el estado en que se encuentran estamos realmente con mucho gusto y nos da tanto trabajo a veces a reunir todas las condiciones para que esto se lleve adelante son instrumentos realmente únicos, únicos en su estilo y en su especie y cuando nosotros trabajamos con ellos realmente para nosotros es un gusto, es un agrado nos sentimos honrados en muchos casos con este tipo de instrumentos y que nos lleguen a nosotros y tratarlos con el mayor de los respetos y cuidarlos, que eso es a veces lo que trato de llevar como mensaje cuidarlos sobre todas las cosas, no empeorar las situaciones sino siempre tratar de llevarlos adelante y que queden mejor de lo que uno lo toma si, el largo de negras en este caso es bastante notorio el largo de la negra que a veces en algunos pianos se nota un poquito más, en otros menos y en este se nota realmente la tecla negra en su totalidad así que lo voy a denostrar porque voy a mostrarles algunas teclas que son un poquito más anchas bien, un fantástico, fantástico piano, se los voy a mostrar un poquito por dentro si, un poquito de máquina y un poquito de detalles para que ustedes puedan ver un poquito un poquito el resultado de este pieno que es realmente formidable me siga mostrando un poquito de interioridad chequen un poquito si, creo que hay también un tema de colores y determinación que a veces eso es un gusto del restaurador o de la persona que va armando yo en mi caso, en mi caso particular prefiero que los rojos no sean tan rojos, yo trabajo a veces con unos fietros que son un poquito menos, menos, menos vivos producto de que no quiero ese contraste tan grande, ¿no? y obviamente el trabajo del polidor bronce es muy importante los fietros de apagador son muy, muy importantes tema de esclavijas yo siempre hablo de que las clavijas que son obviamente cromadas quedan muy bien porque brillan mucho en mi caso yo trabajo siempre con esta temática, ¿no? trabajar con unos tornillos que tienen un tratamiento térmico yo lo hago siempre porque el cromo no es solamente de dureza sino también que tiene que ver con una cuestión de cuidado del óxido y demás así que siempre trabajo con el tema del óxido, con el nitrurado se ven así las clavijas, se ven negras y siempre trabajo con los tornillos también nitrurados para que obviamente no tengan el trabajo y el problema del óxido todos los tornillos están nitrurados y bien trabajados en todos los casos, ¿sí? los tornillos también de armado y todo para que queden en buena terminación luego también en este caso se reparó una cuerda que en la subida de tono se cortó pero bueno, también respetamos siempre los copetes que están bastante, bastante bien en este caso también pudimos encontrar un lindo decal de Jett Mayer bien terminadito, ¿sí? así que, bueno, bastante lindo también, ¿no? buen trabajo también de interior que también es algo que se luce mucho en el piano, ¿no? bien, acá vemos el Jett Mayer y esto es lo que les decía de esta máquina extraordinaria también chequen un poquito el estado de esta máquina, ¿no? marfil absolutamente perfecto un calado, en este caso de 9,5 un poquito más corto, ¿sí? toda la máquina, en este caso una de 157.000 pero lo lindo de este piano es que también cuenta con una máquina rena, fantástica fíjense lo que son estos martillos fíjense, una belleza, ¿sí? nueces también en excelente condición excelente, excelente condición contra trapez en una muy, 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 muy buena terminación fíjense el estado de esta máquina, ¿no? fíjense los últimos martillos fíjense un poquito el estado, ¿no? el estado de esta máquina ¿sí? inmaculado hermoso hermoso el estado de este piano, ¿eh? fíjense bueno, los bordones también en excelente condición muy buena calidad el fieltro del Schemeier sí bueno amigos les mostré un piano realmente formidable y nos encanta nos encanta como quedó terminado nos encanta nos encanta todo este piano no se olviden nunca de suscribirse al canal de Bruno Bruno Pianos y obviamente seguidnos en Instagram cualquier duda o consulta siempre les dejo Whatsapp así que ya lo saben aquí el audio del piano siempre, siempre los espera cualquier duda o consulta que tengan de su piano o de su abuelita de quien sea me lo mandan y siempre les voy respondiendo me miran una foto un video lo que sea también lo vamos viendo así que ya lo saben chau chau porque viste que son diferentes entonces lo que te quede cómodo también está bien viste tiene otro balance es diferente todo es diferente es más pesado en principio no lo que te quede nos queda bien ¿qué pasó? ¿estás parejo? sí ay porque la cuerda cambió se bajó suena casi a fa ¿qué pasa? se bajó